Ahora, a lo que tenemos en la bandeja, que os dirá, llevarme a casa a nueve, un kilo a nueve euros, la de salida, sí, sí, para decir que tenéis un montón de pescado, sobre todo tenéis calidad, calidad como la molla, panegas, salponetes, parallas, gallicos, gasped, barracuda, revuelto donde la paralla es salponete, y la pesadilla pasa por todo lo mismo, caballas, guerreros, coquerones, caballas, curentes, sí, 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 sí.